Vamos a por la última zona Después de la ola de calor esto va a venir de perlas Un poquito de fresco Además aquí a Sully el pelaje le va a venir muy bien Es hora de ir a la cabaña de azúcar ¿Pero sabes cómo se entra? Hansel y Gretel nos enseñó que eso no era buena idea Nos tiran piedras Y vais a enterar Desaterra nuestra forma de bailar Colgarte y moverte de ambos lados para pasar por la cornisa o por el raíz Bueno, a ver No ¡Gracias! Parece que puedes apilar leña en este estante Vale, pues primero la vamos a preparar Y luego ya la apilamos Joder, me van a dar problemas Los muñecos de nieve Bueno, bueno, bueno Bueno, mira Me voy a ir Porque me va a matar Esta puerta solo se abre desde dentro Intento apilar la leña a uno de los lados de la casa Para buscar otra entrada Vale Ah, sí Bueno Ahora Vale, más leña Bueno, ya está Bueno, ya está Bueno, ya está Si es suficiente Te la ponen ajustadica A ver, Zully, si nos apañamos Ahora ¿Qué haces para ti? Vale, ya los tenemos todos Nos vamos a quedar un rato más A ver qué hay por la casa Y esas cosas ¡Kwasowski! ¿Dónde está, cretinillo tuerto? Para empezar, es cretino Si vas a amenazarme, hazlo bien Y luego estás loco Si crees que secuestrándome Te pondrás primero con tus trampas ¿Todavía crees que esto es Por ese estúpido récord de sustos? Bueno, yo sí Al menos hasta que te has reído Y ahora que lo pienso Creo que es hora de largarse Estoy a punto de revolucionar La industria asustadora Y una vez hecho Hasta el gran James P. Sullivan Trabajará para mí Vaya, veo que alguien Ha aprovechado el tiempo Primero, ¿dónde está la niña? ¿Qué tienes que decirme? Yo no sé nada Ya, claro Vale Bueno Por siguiente El teleski Esta es la famosa estación de esquí La montaña del monstruo El teleski te llevará arriba Aunque algunos dicen que hay un atajo ¿Y tú? Cuidado Algunos nervios son muy incordiones Que lanzarán bolas de nieve E incluso pueden crear Peligrosos muñecos de nieve Sí, bueno Antes me lanzaban piedras No me crees cosas que me hagan daño ¿Eh? Te voy a estar vigilando Hombre Tos balas Tos balas Tos balas Ando ¡Suscríbete! ¡Nyom! 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 Ay! Bueno, me ha vestido aquí abajo A ver qué hay aquí. No puedo. ¡Cope, qué pesados son! Señor, déjame en paz. Menos mal que Zully está colchadito porque va a barrigazos con todos los enemigos. Vale, esto es el otro lado. ¿Quién ha sido? Ah, queda rojo. Vale, pues antes de seguir por allí... Pasar por las puertas para bajar por las pistas. Sí, antes de seguir por aquí voy a hacer el otro lado del teleférico. Y luego ya vuelvo. ¡Pum! Pero... Por si acaso. Sí. Vale, ahí hay un verde. Haciendo un ángel de nieve. ¡Guau! ¡Gum! ¡Morobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobob! ¡Aaaah! M-m-m-m... Toma Creías que te ibas a proteger, ¿eh? ¿Qué muñeco de nieve me iba a hacer más? Pues no Vale, ¿quién nos queda? Ah, nos quedará el del inicio Si no me equivoco Vale, vamos a hacer primero un lado Y luego Volvemos atrás Y hacemos el otro Aunque igual esto es más para cuando vas a por la medalla de plata O las moneditas Pero bueno, nos va a venir bien recargarnos El cielo Ojo, los controles son terribles, ¿no? Vale, sí ¡Parece, API! Oye, no me know, ¿eh? ¡Ah! ¡Yay! ¡Yay! ¡Buy! ¡Nice! ¡Listo! Vale, ¿dónde estaba? ¡Ahí es! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Bien! Ya tenemos tres, o sea, dos. ¡Ay! Nunca pensé que esto llegaría tan lejos, al menos no en mi fábrica. Lamento que os hayáis visto mezclados en esto, especialmente tú, James. Pero ahora volveremos a enderezar las cosas, por el bien de la empresa. Eh... Señor, esa no es su puerta. Lo sé, lo sé. Es la vuestra. ¡No! 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 Vale, pues nos vamos. Elizabeth. Que poquito nos queda para terminar. Bienvenido a las remotas tierras heladas del norte. ¿Sabes cómo se entra al castillo? Los relojes bomba te localizarán si te acercas demasiado. Sal corriendo antes de que exploten. Míralo, como intenta subir. Vaya. Como patina. Míralo como patina. ¿No? Entonces espera que lo asustemos. Muy bien. ¡Se acabó el jugar! Vale, a ver cuántas veces me muero para llegar allí. Porque eso no está activado. Ah mira, hemos aprovechado el bug. Vale. Y bueno, ahí está el castillo. Supongo que te deslizarás por algún lado. Vaya, qué suerte. Oink! No? ¡Suscríbete al canal! ¡A ver dónde estoy! Ahora sí, ya tenemos tres. ¿Mike? Mira, no es que me importe a la niña. Mike, no lo comprendes. Claro que sí, es que estaba furioso, eso es todo. Tenía que pensarlo bien, pero abandonarme allí... ¡Me están atacando! No, yo no quiero atacarte, solo pretendo ser sincero. Tú escúchame, tú y yo somos un equipo, nada es más importante que nuestra amistad. Ya, ya lo sé, es muy sensible. Vamos, amiga, si empiezas a llorar, yo también lloraré y nunca acabaremos. Perdona que no te haya acompañado, pero estoy contigo. Eh, Sully, que me estoy sincerando, al menos podrías prestar atención. ¿En serio necesitaba una bola de nieve para rearle un puñetazo? No, 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 no. Vamos a probar. Llegaremos. Vamos, 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 vamos. Sí. Uy, se ha ido. Bueno, ya lo veremos luego. ¡Qué visto! Uy, se ha ido. No se ve bien. Pero creo que por ahí había... Sí. Con nervio. Uy, ala. Bueno. Bueno. Ahora sí. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Las fuentes. Las fuentes. Vamos a hacerlo bien. Vamos a empezar. Puedo hacerlo. Ah, lo tiene que terminar. Míralo. Uy. Esta pantalla recuerdo que era súper laberíntica. No, 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 no. Puedes utilizar los gexes para subir un nivel. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ten cuidado de no caerte en alguna cima sin fondo y resultarás herido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué peligro! ¿Para qué servirá este botón? ¡Bibi, no! ¡Oh! ¡Qué bien me he venido! Bueno, esto es para cuando lo desbloqueemos. Creo que nos queda solamente el del principio para la medalla de bronce, que se ha estado aquí el tío dedicando a hacer muñecos de nieve, agresivos. Cuando ven aquí. ¡Ya tenemos todas! ¡Cantito! ¡Fíjate ahora en el asustador preferido de todos! ¡Eres una estúpida y patética bola! ¡Ya está bien de ser el primero, Zulibar! ¡Ahora se te acabó la racha! ¡Y no te preocupes! ¡Yo me encargaré de la niña! ¡No! ¡Aaah! ¡Toma ahí! Estas cuevas de hielo naturales están llenas de fuentes termales volcánicas. Ten cuidado con los carámbanos que caen. ¡Aaah! 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 ¡Muy bien! ¡Lánzalo a la base! ¡Demuestra que tú sabes que alegra! ¡Vamos! ¡Lánzalo! ¡Lánzalo, chaval! ¡Dale! ¡A ver ese lanzamiento! ¡Y sale disparado! ¡Mamá, ha entrado otro caimán en casa! ¿Otro caimán? ¡Pásame la pala! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dale fuerte, mamá! ¡Dale el caimán! Lo habéis vuelto a conseguir, muchachos. Estoy muy orgulloso. Ahora podréis usar los lanzadores. Bien. Estos son geniales. Buena suerte. Vale. ¡Ah! ¡Qué cabrón! Demasiado facil dice, además, ¿sabes? Haciendo trampas el tío, colega. Vale. Me he saltado un montón Voy a coger todas estas Porque si cojo los lanzadores Me parece a mi que mal Quita Y ahora si que lo voy a coger Me estoy saltando un montón Por los pelos No va a haber próxima vez Nos encontramos hoy aquí para felicitar a James B. Sullivan y a Michael Wachowski por haber superado el primer nivel de la Academia de Monstruos Tengo el honor de entregaros estas medallas de bronce para premiar vuestro éxito Enhorabuena a los dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!